Todo el tiempo que la mera La miran bien perchinada Desde el cuello hasta el tobillo Anda siempre bien tapada Pero no saben que el fin de semana Después de la iglesia se va de parranda Pero no saben que el fin de semana Después de la iglesia se va de parranda Que se veche, que se veche Le gritaba la plebada Que se veche, que se veche Que se veche, que se carga Que se veche, que se veche Le gritaba la plebada Que se veche, que se veche, que se veche Y ella contenta, le sigue dando el trago La ropa va cayendo Ella sigue gozando Y ella contenta, le sigue dando el trago La ropa va cayendo Y ella sigue gozando Cuando acaba la pachanga Y con la ropa bien puesta A las seis de la mañana Otra vez se va la iglesia Pero no saben que al caer la noche Muy bien tapadita Muy bien tapadita Sube cualquier coche Que se veche, que se veche Le gritaba la plebada Y ella sigue gozando Y ella sigue gozando